¡Que Allah la bendiga! No se preocupen, muchachas. ¡Que Allah la bendiga! Hay suficiente oro para todas. ¡Que Allah la bendiga! Y la Sultana Hurrem distribuirá aún más. Aquí tienes. ¡Que Allah la bendiga, Sultana! ¡Que Allah la bendiga, Sultana Hurrem! ¡Que Allah la bendiga, Sultana Hurrem! Señorita Fátima, ¿qué estás haciendo ahí, parada, como un búho? ¡Ya ve a trabajar! ¡Muévete! ¡Por Allah estas holgazanas! Sultana. Bienvenida. Es un placer tenerla aquí. Sultana. ¿Es cierto lo que oí? ¿Realmente se divorciará de Ibrahim? Más tarde, Gulfen. Hablaremos luego. ¿A dónde se dirige? ¿Irá a ver al Sultana? ¡Vete, Gulfen! Todo llegará a su fin. No, Sultana. No se apresure, por favor. Las consecuencias serán severas. Estaré bien. Es lo que debe pasar. Gracias, Allah. Sultana. Sultana. ¿Qué sucedió? Nada. ¿Qué pasó? ¿Por qué has venido? Hace un momento vi a la Sultana Tice y le juro que pasó de tal modo que todo el harén tembló bajo sus pies. Creo que irá a ver a su majestad. ¿Dijo algo? Bueno, parece que se divorciará de Ibrahim Pasha. Vino para explicarle la situación a su majestad. Su majestad, la Sultana Tice está aquí. Como lo desee, Sultana. Su majestad, la Sultana Tice está aquí. Que entre. Jatice, no te quedes ahí. También deseaba verte. Como sabes, Ibrahim se irá pronto a la guerra. Y quiero que te quedes aquí en su ausencia. ¿Qué sucede? ¿Ocurre algo? Su majestad. Vine para hablar acerca de Ibrahim Pasha. ¿Acerca de Ibrahim? He decidido divorciarme de él. ¿Tienes idea de lo que acabas de decir? ¿De lo que significa un divorcio? No me pregunte qué ha sucedido. Le ruego, Sultana, que apruebe esta decisión. Primero dime la razón. Y si es aceptable, haré lo necesario. Habla, Atice. Ibrahim. Él tiene un romance con otra mujer. ¿Estás segura de eso? Sí. Estoy segura. Ibrahim admitió todo. Y también le ha dado un hogar. Esa mujer está embarazada. ¡Espera un hijo de él! Guardias. Guardias. Traigan a Ibrahim Pasha ante mí. Él dijo que ya se separó de la mujer. Y no sabía de su embarazo. Aún así no es menos doloroso. Estuvieron juntos por años. Se separó de mí y construyó una vida nueva. ¿Cómo podría olvidarlo? ¿Cómo podría olvidarlo? ¿Cómo podría vivir pretendiendo que nada pasó? ¿Quién es la mujer? Eso es incluso peor. Durante años alimenté a esa serpiente. La señorita filial. Ya la he encerrado. Será castigada cuando llegue el momento. Su majestad. No encontramos al Pasha. No me importa. Tráiganlo. Se dirigió al campamento del ejército, señor. Si quiere, enviaré un mensajero. Ve a tu palacio, Atice. Pasa tiempo con tus hijos. ¿No va a decirme nada? ¿Guardará silencio frente al insulto que ha recibido? Atice. Mi amada hermana. Ciertamente, Ibrahim pagará por lo que hizo, créeme. Porque no hay nada en este mundo más valioso que mi familia. Se hará lo que tú decidas. El destino de Ibrahim está en tus manos. Pero puedo ver que estás sufriendo. Tu dolor y tu ira se ven como sangre en tus ojos. Podrías tomar una pésima decisión en estas condiciones. Ahora quiero que pienses en ti y en tus hijos. No quiero que hagas nada prematuramente. Ya lo pensé. La pésima decisión será tuya, Atice. Quítale la vida o perdónasela. Lo que tú digas será una orden para mí. Pero piénsalo.